Chaco, nuevamente, y se define el tablero político en el interior del Chaco. En una nueva edición del Informativo Federal de las 20, el periodista de Norte Grande Federal, Edgar Carid, adelantó sobre los nuevos movimientos de la política provincial en este nuevo año electoral. Algunas de las localidades son Quitilipi, Tacopozo, Nueva Pompeya y Colonia Aborigen. Vamos a hablar un poco de política, de la política del interior, porque habíamos arrancado la semana pasada con las localidades más importantes, pero todas las localidades son importantes en un año electoral. Por eso está con nosotros nuestro compañero Edgar Carich, a quien ya lo saludamos. Edgar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Miguel Fernanda, amigos televidentes? Bien, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el tablero político, obviamente, que no para a pesar del verano, a pesar de las vacaciones, a pesar del mes de enero, y habíamos hablado acerca de algunas localidades la semana pasada, pero nos quedaron algunas pendientes acerca de lo que tiene que ver con una realidad primero provincial, pero también reflejada a nivel municipal. Por ejemplo, decíamos, o nos quedó pendiente Quitilipi, Edgar. Bueno, Quitilipi está gobernada por el radicalismo, que tuvo en primer lugar que juntar los escombros de lo que fue la gestión Casalboni, este exitoso médico muy mediático que llegó al municipio, a la intendencia, con un apoyo importante de la población, pero que luego, bueno, rompió con el partido que lo había llevado al poder, que era el radicalismo. Cambió de bando, por decirlo de algún modo, pero eso sería lo de menos, porque se peleó con todos sus funcionarios, quedó prácticamente en soledad, llevando adelante a la ciudad de la amistad, y decíamos, después hubo que recomponer esa situación prácticamente sin obras, sin inversiones, absolutamente muy poco, prácticamente nada, lo que se hizo durante la gestión Casalboni por la ciudad de Quitilipi, que, les guste o no los quitilipenses, vive a la sombra de Presidencia Roquesa Espeña, como le ha pasado, por ejemplo, a otras localidades circundantes a la ciudad termal. Allí el radicalismo no tiene una tarea fácil, teniendo en cuenta que el intendente Lobey se desprendió de varios funcionarios de otras líneas internas, e incluso de su propia línea, Miguel, lo cual ha generado un malestar puertas adentro del partido. Recordemos que cuando Lobey es ungido candidato a intendente, lo había hecho luego de una interna que se concretó, o una votación que se concretó en el marco de las PASO, donde hubo cinco candidatos, o cinco precandidatos por esa línea política para la intendencia de Quitilipi. Luego, bueno, pidió colaboración de los distintos sectores del partido, que está muy atomizado allí en esa ciudad, pero no hace mucho tiempo atrás se fue desprendiendo uno a uno de estos funcionarios, incluso, les decía, de funcionarios que eran de su propia línea interna, esto es, Convergencia. Convergencia, que sigue diciendo el día de hoy, que es la línea mayoritaria, la expresión mayoritaria dentro de la Unión Cívica Radical del Chaco, dato que es un poco difícil de comprobar, teniendo en cuenta que hace rato no se concretan elecciones internas en el partido. Eso por un lado, la ciudad de Quitilipi, decíamos, el peronismo viendo qué es lo que pasa, qué es lo que pasa del otro lado de la calle, para luego comenzar a acomodar su cuestión partidaria y de candidatos. Hay varios anotados en el marco del peronismo, pero todavía no hay demasiada difusión, por lo que sabemos, pero sí hay varios interesados. Bueno, vamos a, ayer en el límite con la provincia de Salta, Edgar, está una localidad, bueno, también trascendente en lo que tiene que ver con el mapa político-electoral, tal como lo es en Tacoposo, de los Ibáñez. Sí, señor, se podría decir que es de los Ibáñez porque el intendente, a quien sus seguidores, la gente de su círculo íntimo, lo conoce como el Chivo Ibáñez, por ser una de las principales fuentes de ingresos y productivas de esa parte de la provincia, bueno, va a tener una rival que fue la que lo llevó a sentarse en el banquillo de los acusados en el caso de varios negociados realizados por su intendencia. También lo toca, en cierto modo, el escándalo que fue la caída de la administración yudis de la Universidad Nacional del Chaco Austral y algunas otras cuestiones. Marilín Canata, que para muchos está retirada de la política activa, esto no es así, ya hace varios años que está radicada en Tacoposo. ¿Por qué? Porque quiere ser candidata a intendente por la Unión Civil y Radical. No sabemos si lo logrará en forma conjunta y unificada por el centenario partido o si irá por alguna de las líneas internas. La cuestión es que Canata está decidida a hacerle frente a Ibáñez, lo que no será una tarea fácil, teniendo en cuenta el manejo territorial que tiene la familia Ibáñez, la situación económica importante que también ha sabido hacerse esta familia a lo largo de estos años. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Canata. Ella vos hablás las pocas veces que va a presidencia Roque Sáenz Peña porque se dedica a recorrer el Chaco Profundo, los lugares a donde pocas veces llegan los candidatos y menos que menos en épocas que no son electorales. Así que bueno, dice que ella está firme y está decidida. Dice como cuando yo dije que iba a ir hasta las últimas consecuencias con las acusaciones contra Judis y demás, bueno, lo voy a hacer también, aunque pierda, dice, lo voy a hacer también en la localidad de Tacoposo. Así que veremos qué es lo que pasa. ¿Hace cuánto que gobierna Ibáñez allí en Tacoposo, Edgar? Y más de 20 años, che, no sé si 25 años, pero hace muchísimo, muchísimo, sí, 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 más de 20 años, creo. En todo caso, hago la tarea y después te digo bien el dato de ese. A veces uno dice desde que tiene un ser razón que se acuerda que está Ibáñez allí, ¿no es cierto? Como pasaba en Tres Giletas con don Miguel Piberno, usted acuerda que hubo seis periodos, pero en esa época los periodos eran de dos años, pero hay muchos intendentes del interior del Chaco, el Tigre González, el histórico intendente de Misión Nueva Pompeya, hombre del radicalismo, histórico intendente, que no sé si lleva 20 años, pero ya tiene varios periodos sobre sus espaldas en lo que hace la administración de esa lejana localidad. Así también como en la localidad de Las Palmas, el intendente de Las Palmas, de Víctor Armella y de La Leonesta. Los dos históricos también. Claro, y Carvajal. Sí, Carvajal. José Carvajal. Hace muchísimo tiempo que están también los dos. Yo también tengo uso de razón, imagínese. Lo que pasa, Edgar, es que también hay intendentes, históricos de intendentes, que lamentablemente nos dejaron físicamente, pero quedaron sus hijos, ¿eh? Pansardi, Maidana, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Ha habido intendentes históricos y que eran una máquina de ganar elecciones y que fueron sucedidos luego ante una muerte antes de lo que uno espera que le llegue. Dolce también. Normalmente Dolce, exactamente. Sí, sí. Y han sido sucedidos por sus hijos. Y en la zona del impenetrable, Edgar, en Pompeya, ¿qué podemos esperar allí? Bueno, yo creo que va a ser un trámite. Si el Tigre decide presentarse nuevamente, va a ser un trámite. Para él, estuve hoy charlando con alguno de sus colaboradores más cercanos y dice que, bueno, el hombre tiene ya varios periodos sobre sus espaldas, pero que no tendría ningún inconveniente. Si eso garantizaría que el radicalismo y sus aliados mantengan el manejo de esa lejana localidad, no tendría inconveniente de seguir adelante, ¿no? No hay alguna otra figura de peso que se pueda decir o impulsar para la candidatura, aunque vos sabés cómo es eso. Ha pasado muchas veces con gente que a lo mejor no tenía una trayectoria muy conocida, ni siquiera en su ciudad, pero bastó que un candidato anterior o que un intendente anterior con una tarea más o menos decorosa al frente de su ciudad o localidad, le levantara el brazo, se lo cargara al hombro y lo llevara a hacer campaña por los barrios para que esa simpatía para con el intendente saliente se transfiriera al candidato. Lo que pasa es que hay muchos intendentes que están, hace muchos años, Edgar, lo decíamos con Fernanda, que es arrebatarle el poder allí en las localidades, es muy difícil, es casi imposible. Sí, 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 y cuestionarlos también, muy poca gente se animaría a cuestionarlos luego de que han tenido, con distintos métodos, algunos más civilizados, otros menos, hay que decirlo, pero que han tenido el apoyo del pueblo elección tras elección. Claro, también la gente se acostumbra también a sus intendentes y confía en ellos. Así es, sí, sí, y sobre todo porque en las localidades más pequeñas, Fernanda, el intendente es como un familiar más, porque va al cumpleaños de 15, va a los casamientos, va a los velorios. Claro, tiene mucha cercanía, claro. Claro, se da una cuestión de mucha cercanía, una situación de mucha cercanía que no se registra, por ejemplo, en ciudades más grandes, ¿no? Por más de que quieran los propios intendentes estar cerca de la gente o estar en todos lados, se les hace totalmente imposible. Edgar, hoy firmó el decreto del gobernador Capitanich para lo que tiene que ver con el ejido municipal de Colonia Aborigen. Va a estar eligiendo intendente el próximo 17 de septiembre también. Va a ser el municipio número 70. Sí, señor. De la provincia, municipio nuevo, habrá que ver qué pasa ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Seguramente todo una incógnita. Sí, una pequeña localidad en la cual se agrupan aproximadamente 4.000 personas, esto sin contar la zona rural, con muchísimos problemas de, digamos, de quién le corresponde o a quién pertenece la pequeña localidad o el pequeño pueblito y la gente de allí vota en Machagay, pertenece a Machagay. Pero muchas veces han tenido que apelar los propios vecinos que han realizado trabajos comunitarios importantísimos como arreglar la escuela, el colegio, la comisaría, el pequeño hospital y otras cosas, han tenido que apelar al intendente Lobey de Quitilipi, entre otras cuestiones, para que les dé una mano con provisión de agua, agua para consumo humano, porque no solamente este año que viene complicado para prácticamente toda la provincia, días atrás hablábamos en la radio, en cadena federal con el responsable de la sociedad rural de San Espeña y contaban lo difícil que está la situación, sino desde hace varios años, allí en colonias aborigen, desde hace varios años tienen ese problema, había un grupo de vecinos que habían logrado que la administración provincial del agua les cediera un camión, un viejo Mercedes-Benz 1114 casi en desuso para proveer a los vecinos, pero bueno, luego sabemos que algunos de los referentes de colonias aborigen no tienen buena relación con el presidente del foro de intendentes de justicialismo, que es García, justamente de Machagay, y ese camión de un día para otro desapareció. Capitanich ha hecho mucho en estos últimos años, hay que decirlo, al margen de que uno comparta sus ideas o no, pero ha hecho mucho por la colonia aborigen, los famosos 7 kilómetros de pavimento hasta el centro mismo de la localidad, hasta la plaza central de la localidad, era un verdadero problema, uno está acostumbrado a ver los inconvenientes que atraviesan los choferes de ambulancias y otros vehículos en la zona del impenetrable para poder trasladar a un enfermo, para poder, muchas veces recordemos que hace algunos años atrás, Pompeya casi se queda sin combustible para los generadores que tiene allí en el lugar, ¿no? Es una situación difícil, pero vos decís, una localidad tan cercana entre dos ciudades pujantes como son Machagay y Quitilipi, y que tuvieran todos esos problemas por tan solo 7 kilómetros, bueno, Capitanich escuchó ese pedido y no hace mucho tiempo se terminó ese pavimento que los conecta directamente con la ruta 16. ¿Y que hay problemas en colonia aborigen? Sí, hay problemas, han llegado los piqueteros, hay un piquetero muy famoso que se ha radicado allí en colonia aborigen, y que tiene problemas con los vecinos y con la gente que quiere hacer cosas por la comunidad, y que muchas veces los mismos vecinos denuncian que pone palos en la rueda y pone peros para que se logren más cosas para esta comunidad. Así que, bienvenido sea el hecho de que esa pequeña localidad pueda finalmente lograr su estatus de municipio. Exactamente, ella fue delimitada del ejido municipal, así que bueno, va a estar votando el 17 de septiembre. Vamos a dejar un poco de lado la política, Edgar, para meternos de lleno en lo que tiene que ver con esta llamada licitación para la refacción del Aeropuerto Internacional de Resistencia, más de 3.700 millones de pesos de inversión. ¿Algo necesario, necesario, teniendo en cuenta la envergadura de la estación aérea de resistencia y todo lo que significa con vuelos a Buenos Aires, vuelos a Córdoba, vuelos a Salta, vuelos internacionales? Sí, efectivamente. 3.700 millones de pesos, el equivalente a 20 millones de dólares al cambio oficial, y van a ser varias las etapas, y van a ser varias las acciones que se van a concretar en justamente el aeropuerto de resistencia, que si bien se erigió en la década del 60, tiene aún hoy conserva algunas de sus originales líneas futuristas muy avanzadas para aquel entonces. ¿Alguno de los cambios? Bueno, la terminal existente tiene 6.617 kilómetros cuadrados actualmente, esto incluyendo el Salón Azul, sabemos que está dividida en dos áreas generales, el lado oeste se destina a los arribos, y el lado oeste se utiliza para los check-in de pasajeros que parten y el preembarque. Las obras específicamente para el aeropuerto de nuestra capital provincial van a estar enfocadas en modernizar y ampliar la terminal, se va a mejorar la funcionalidad, el flujo de pasajeros, y así también la renovación de equipamiento, sus instalaciones y la tecnología. La superficie total cubierta de la nueva terminal será de 7.337 metros, de los cuales 720 son de ampliación y 2.200 de intervención. ¿Qué es lo que se va a hacer? Agregar rampas para discapacitados en el acceso público, nuevo hall de arribo, agregando una nueva cinta de retiro de equipaje, un tema que cuando se encuentran dos servicios o dos vuelos se vuelve bastante engorroso hacerse del equipaje cuando vos bajas del avión. Bueno, estas disposiciones van a permitir ampliar de 60 a 360 el flujo de pasajeros por hora en el área de retiro de equipaje. Se van a reubicar los negocios del hall de arribo, que incluye nuevos negocios de rentadores, sanitarios, sanidad animal y migraciones. Se va a ampliar el hall de partidas, que es un lugar también bastante pequeño, generalmente está colmado cuando vos, una vez que pasás el control de la PSA, está colmado de gente y a veces hasta no se consigue lugar para sentarse allí. Bueno, se va a pasar a un flujo de 610 pasajeros por hora. Otra de las novedades es que el actual restaurant bar va a ser retirado para ampliar el sector de preembarque y se lo va a ubicar al frente del check-in. Y se va a ampliar el sector de check-in con nuevos boxes, se va a ampliar el sector de seguridad con dos nuevos puestos, nuevo hall de preembarque y al reubicar el actual sector gastronómico se van a utilizar esas instalaciones para ampliar el área de preembarque y permitiendo manejar un flujo actual de 300 a 700 pasajeros por hora. Nuevo sector de preembarque que va a incluir una manga, que no tiene, tiene sí el aeropuerto de corrientes y no tiene el nuestro, una manga para abordar o bajarse de los aviones con un respectivo núcleo y puente. ¿Y cómo va a ser el tema? Bueno, Aerolíneas es la única empresa que opera actualmente los vuelos a Buenos Aires que son un total de 18 por semana pero que se van a incrementar a partir de marzo a 21, es decir, tres vuelos diarios y son operados con, ya sabemos, los Boeing 737-700 y los 800 de Aerolíneas y los Embraer 190 de 99 pasajeros que fueron heredados de lo que era Austral Líneas Aéreas. Bueno, Córdoba sigue con cuatro vuelos semanales, son operados con los Embraer 190 y a Salta son dos vuelos semanales, varios de los integrantes del equipo de Norte Grande Federal viajaron justamente en ese vuelo hace algunos días atrás cuando fueron a realizar una cobertura y varias notas. Los índices de ocupación del aeropuerto de resistencia para que tengan una idea. 84% los vuelos a Buenos Aires, 80% los vuelos a Córdoba y les doy datos más concretos. A Buenos Aires, el año pasado, 174.888 pasajeros entre los que van y los que vuelven. Córdoba, 27.009 pasajeros y Salta, que es el más nuevo de los servicios que se prestan desde resistencia con 14.741 pasajeros y el 60% de ocupación. Bueno, ¿qué va a pasar con el aeropuerto de resistencia? Va a haber lugares que se va a poder seguir prestando algunos servicios, esto ya lo comentaba, pero las tareas de puesta de valor de la terminal se harán manteniendo la fisonomía original y el lenguaje arquitectónico. Ambos decíamos de características únicas en el país porque vienen de las épocas de el 60. Bueno, estas obras van a comenzar en marzo de este año y se van a extender por 15 meses sin que sea necesario el cierre del aeropuerto para estas intervenciones y la última intervención realizada en la terminal fue en 2008. Bueno, las obras del lado aire proyectan ampliar la plataforma que conecta con la pista 0321. Esta obra duraría tres meses, por lo cual se espera que para mediados de año esté operativo el aeropuerto de San Espeña, que se habla de una inversión de mil millones de pesos para que por lo menos un vuelo llegue a la ciudad termal. En este caso, sí, se tendría que cerrar el aeropuerto y nueva infraestructura de mantenimiento y servicios de apoyo que va a ser mejorada con un nuevo edificio de mampostería y estructura metálica en doble altura con un entrepiso operativo que tendrá 275 metros cuadrados y que habrá de contener allí el equipamiento de rampa incluyendo un taller, el vestuario para el personal, depósito y oficinas de logística. Estas son las novedades entonces que se conocieron hoy para el aeropuerto de la ciudad de Resistencia. Excelente, Edgar. Tengo un datito más. No tiene nada que ver con el aeropuerto, no tiene que ver con las localidades que van a votar, la mayoría de las localidades chaqueñas que van a votar en este 2023, sino que tiene que ver con alguien que se fue no muy contento de saber hace casi un año. El 16 de febrero el ingeniero sanespeñense, ingeniero químico sanespeñense, Leonardo Agusín, pegaba un portazo en Samé, comenzó a ordenar la empresa de prestación de aguas y servicios de tratamiento de líquidos cloaqueales y esto le generó muchos problemas con el gremio, con los propios trabajadores y también al irse al presentar la nota de renuncia dijo que se iba porque tenía marcadas diferencias con el ministro Pérez Pons. Bueno, sabemos que luego de Agusín entró un grupo de funcionarios justamente afines al propio Pérez Pons, otro sanespeñense. Bueno, parece ser que en las próximas horas se va a reunir el ingeniero Agusín con el gobernador Capitanich. ¿Vuelve? Parece que sí. Bueno, bueno, lo que pasa es que lo de Samé Edgar y le contamos a la gente es una cuestión de un problema crónico. Digamos, hay una cuestión de que la gente por allí no cumplen demasiado con sus obligaciones de pagar el servicio. Es una empresa desfinanciada hace tiempo. Varios gremios dentro de la empresa. Con una deuda multimillonaria con el INSEP. Exactamente, exactamente. Sí que permanentemente para que la gente entienda el gobierno provincial el ejecutivo chaqueño tiene que poner plata todos los meses en Samep para hacer frente a sus obligaciones. Sí, sí. Así que esperemos que en algún momento esta situación de inconveniente crónico que tiene la empresa Samep pueda empezar a revertirse, pero bueno, hay que comenzar desde adentro también como para ir mejorando. Seguro que sí. Hoy en la cisterna Sáenz Peña, esto es a unos metros de la rotonda de la intersección de la 16 con la ruta 95 se encadenó una persona y para este sábado está prevista una movilización, una reunión de vecinos para ver cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta que todavía sigue saliendo muy turbia. Días atrás la tuvimos en la radio en el programa de la tarde a la ingeniera Paul Haritz y bueno, le comentábamos, le preguntábamos, se habla, para que tengan una idea, la cisterna de Sáenz Peña que provee de agua también el ramal del acueducto que va hacia Villa Ángela tiene el tamaño de una cancha de fútbol y según dicen los que saben y conocen el tema contaba con una capa de limo de barro en su fondo de aproximadamente un metro de altura. ¿Qué es lo que está pasando con el agua que sigue saliendo? Bueno, ha mejorado un poco la turbiedad pero sigue saliendo con un color lechoso, un color extraño al agua que solemos tomar cuando abríamos la canilla y la sacábamos de allí, de la propia red. Caños que ya están obsoletos, colapsados, rotos en muchas partes, ahora bueno, lo que se ha logrado con esta mayor presión es que no ingrese agua contaminada de cunetas, de lagunas y demás dentro de la ciudad pero todavía no se le puede encontrar la explicación a este problema nos decía la ingeniera Spolcarich. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Médias , ım 2 2 3 2 3 4 4 5 2 1 4 5 8